que buena pelota atención con esta cuidado que baja mano ahora por el sector derecho viene jamano que va a venir con el centro goooool de japón lo hizo tan acá un error defensivo que bien aprovecha tan acá gana japón 1 a 0 aquí está la repetición de la jugada a los 34 tan acá que bien que bien explota japón la banda con esa defensa de tres de brasil que bien el centro y qué error de tarsiane verdad la vimos en el partido anterior y últimamente haciendo unas actuaciones espectaculares ahí no